Ve al catálogo Tipos de póliza. Da clic en Nuevo. Registra el nombre del tipo de póliza, su clave, el prefijo, después el tipo fiscal, puede ser diario, egresos o ingresos. A continuación, selecciona el tipo de consecutivo. Si deseas manejar un consecutivo automático de número de póliza, puede ser de forma mensual, por ejercicio o permanente. Si seleccionas mensual, tendrás que configurar los consecutivos en la siguiente pestaña. Si seleccionas ejercicio, tendrás que considerar agregar los consecutivos en la siguiente pestaña. Si seleccionas permanente, agrega el consecutivo en el campo inferior. A continuación, selecciona qué acción deseas tomar cuando se captura una póliza sin comprobante asociado. Las acciones disponibles son Permitirlas. El sistema permitirá guardar pólizas sin comprobantes asociados. Solicitar confirmación. El sistema solicitará confirmación al usuario antes de guardar pólizas sin comprobantes asociados. Para finalizar, da clic en Guardar y cerrar.